¿Bueno? ¿Quién te ama si soy yo? ¿Quién te extraña? Dime por qué Tú me dejaste de querer Dime por qué A mí hoy me tocó verte No debías escuchar esos rumores Solo querían que cometas errores Y te engañaron inventándose razones Porque tienen negros sus corazones Hoy aquí sin fin no brilla el sol Vuelve que me duele el corazón Aunque sea dame una explicación Porque así terminó la relación ¿Quién te ama? ¿Quién te extraña? Dime por qué Tú me dejaste de querer Dime por qué A mí hoy me tocó verte ¿Quién te extraña? ¿Quién te extraña? ¿Quién te extraña? Si soy yo ¿Quién te extraña? Y en la República del Camote ¿Quién te extraña? о Núñez Eres desamor Estamos cumpliendo el mundo Estamos limpiendo el mundo No debías escuchar esos rumores Solo querían que cometas errores Y te engañaron inventándose razones Porque tienen negro sus corazones Hoy aquí sin ti no brilla el sol Vuelve que me duele el corazón Aunque sea dame una explicación Porque así termino la relación Y soy yo ¿Quién te ama? Y soy yo ¿Quién te extraña? Dime por qué Tú me dejaste de querer Dime por qué A mí hoy me tocó perder